En algunas regiones del país ya se proyectan pérdidas en los cultivos hasta de un 70% derivado del fenómeno del niño, sobre todo en la zona alta de Lloro, parte de Olancho y el Corredor Seco. Honduras produce 4 millones de quintales de frijol en la temporada de primera y entre 6 a 7 millones de quintales en postrera, lo que significa una producción de 10 millones de quintales al año. Pero de continuar con la canícula se proyectan pérdidas de cultivo de frijol de entre 40 a 50% en la producción total, es decir, unos 5 millones de quintales. Las pérdidas estaríamos hablando que estarían entre un 40 y 60%, esperamos que el porcentaje este sea mínimo en función de la reducción de la canícula que se pueda estar previendo para este periodo. Esperamos que esta canícula sea normal entre unos 15 días máximo, porque si se alarga a 20 días o un mes las pérdidas van a ser fuertes. En el caso del frijol, por la precocidad que el cultivo requiere, que son de vida corta y que si la canícula es larga entonces la producción tiende a perderse. Lo anterior implica que no se cumpla con la demanda nacional, por lo que según dirigentes campesinos se tendrá que exportar unos 5 millones del grano o incluso un poco más. Sin embargo, la Dirección de Tecnología Agropecuaria, tratando de combatir las pérdidas de cultivo, ha desarrollado variedades de frijol resistentes al cambio climático. La producción de grano en el país anda alrededor de un 70% en postrera y un 30% en primera, o sea que la mayor parte del frijol que se consume en el país se siembra y se produce en postrera. Disponemos de variedades de frijol, en este momento estamos hablando de unas 8 variedades que tenemos disponibles, 6 rojas y 2 negras. Todas las variedades que se producen en dicta o que son generadas son tecnologías, la semilla es una tecnología, que son desarrolladas con el propósito de hacerle frente a lo que es el cambio climático. Lo cierto es que enero y febrero del próximo año son meses fuertes para la extracción de la cosecha, por lo que se espera que el impacto sea hasta entonces para los consumidores. Pero en la actualidad, el panorama no es alentador, pues ya se registran fuertes pérdidas del grano a nivel nacional. Para HCH Noticias, con imágenes de Gerson López, les informó Nirvana Velásquez.